Cruzar del desierto de mis miedos a la misericordia de Dios Hay tantas cosas a las que yo le tengo que dar una respuesta Y Dios que es providente me trae a este lugar También este lugar tiene lugares, espacios desérticos, áridos Cuando vamos en los carros y en los buses podemos ver esas montañas inhóspitas Que expresan con solo verlas fatiga y cansancio Y seguramente el Señor nos trae hasta este lugar también para que entendamos bien lo que estamos reflexionando Quiero invitarte a abrir el corazón A las personas que nos siguen por las redes sociales también que están en tantos lugares Allá donde están Que abran su corazón y permitan que esta palabra les toque la vida Entonces nos vamos a ir hoy muy felices para nuestra casa Porque vamos a dejar que el Señor Coja nuestra vida y la someta a un proceso de transformación Del libro del Éxodo Capítulo 1 versículos 13 al 14 Vamos a escuchar Siempre que yo escucho la palabra Yo siempre me digo que me estará queriendo decir el Señor Los egipcios Trataron con brutalidad a los israelitas Y los redujeron a esclavitud Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos Con toda clase de labores campesinas Y toda clase de servidumbres Que les imponían por la fuerza Palabra de Dios Para entender bien ese mensaje Vamos a pedirle al Señor que nos regale su Espíritu Santo Un pueblo sometido a duros trabajos Un pueblo viviendo la angustia del sometimiento y de la esclavitud ¿Y por qué Dios me trae aquí y me habla de eso? De duros trabajos, de cansancios, de fatigas, de esclavitud ¿Será que en mi vida hay algo de eso? ¿Por qué comenzamos este día hablando de eso? ¿Será que lo primero que me quiere decir el Señor Es que yo tengo derecho a ser libre? ¿Será que lo primero que me está inspirando el Señor Es que yo tengo derecho a romper esas cadenas Y esas ataduras que me están robando La vida, la libertad, la alegría? Pidamos el regalo del Espíritu Santo Y vamos a decir todos Que en este lugar, en este lugar se está sintiendo La presencia del Señor El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar Está aquí para consolar, dígalo Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Y ahora ustedes solitos llenos de Espíritu Santo Van a decir vamos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en ese lugar Dígaselo al Señor con el corazón Vamos El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Y decimos todos con el corazón Muévete en mi Señor Toma mi mente Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Como dicen ustedes solitos Muévete vamos Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Oh Señor Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Quiero que vuelvan la mirada sobre ese texto Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas Y los redujeron a esclavitud Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos Con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían a fuerza Y yo me ponía a pensar mis queridos amigos que todos nosotros, todos nosotros tenemos un Egipto que nos ha oprimido El faraón, los egipcios cogieron el pueblo de Dios y lo quisieron acabar Y en esta mañana lo que yo quiero invitarte a pensar es eso Todos nosotros tenemos un Egipto que nos ha hecho la vida imposible Todos nosotros tenemos un Egipto que nos ha robado lágrimas Todos nosotros tenemos un Egipto que en algún momento nos ha hecho experimentar la esclavitud Y yo quisiera que en esta mañana tú fueras capaz de identificar tu Egipto Uno las cosas las tiene que llamar por su nombre Uno no puede disimular lo que no tiene que disimularse Y solamente cuando uno le dé nombre a las cosas Solamente cuando uno con valentía reconozca que ahí está la fuente de mi sufrimiento y de mis problemas Seguramente será el comienzo de la liberación Hay un pueblo oprimido Hay una persona oprimida Hay un pueblo oprimido Hay una familia oprimida Hay un pueblo oprimido Hay un matrimonio oprimido Por eso vale la pena queridos amigos Que nosotros caigamos en la cuenta de que Egipto está muy cerca de nosotros Y que lo único que desea Egipto para nosotros El Israel de Dios Es robarnos la libertad Solito Ahí donde estás ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es el Egipto al que le tienes miedo? ¿Cuál es el Egipto al que te acostumbraste a habitar? ¿Cuál es el Egipto en el cual incluso te familiarizaste? Hay personas que de tanto dolerles la vida Ya el dolor se les hizo familiar ¿Cuál es tu Egipto? ¿Tienes unas hojitas? ¿Tienes lapicero? El que quiera escribir Hágalo Desahóguese El Señor te ha traído a este lugar para eso ¿Qué es lo que a ti te tiene en ocasiones prisionero? ¿Qué es lo que a ti te tiene agarrada la vida? ¿Qué es aquello que si no estuviera tú serías más feliz? ¿Cuál es tu Egipto? Dice la palabra Que los egipcios Cogieron a los israelitas Y los esclavizaron Y a mí me surge una pregunta Que les pido el favor no caer en justificaciones ¿De quién o de qué yo soy esclavo? Nosotros no vinimos a pasear a Santa Fe de Antioquia Vinimos a que el Señor aquí nos apretara un poquito Y a veces la manera como Dios nos aprieta Es enfrentándonos a estas cosas que nos duelen Y a veces la manera como Dios nos aprieta Es invitándonos a conocer nuestra realidad así sea dolorosa Y a veces como Dios nos aprieta Es invitándonos a darle la cara a lo que hemos venido posponiendo ¿Cuál es tu Egipto? En Egipto esclavizaron al pueblo de Dios ¿De quién eres esclavo? ¿O de qué? Pero dice también la palabra Que en Egipto les amargaron la vida Literal Les hicieron la vida amarga Y yo me pregunto ¿Quién o qué me ha hecho o me está haciendo la vida amarga? No le dé miedo responderse No le dé miedo responderse Es desde ahí donde uno cae en la cuenta de cosas como estas Que en algún momento ya les he mencionado Cuando un exorcista va a asumir un proceso de liberación Lo primero que hace frente a la persona poseída Es increpar al demonio preguntándole el nombre ¿Cómo te llamas? Porque si le dice el nombre ya tiene cómo manejalo Si logra identificar el nombre ya tiene por dónde agarrarlo Y cuando lo llama por el nombre significa que tiene cierta autoridad sobre él Entonces no le dé miedo ponerle nombre a esto No le dé miedo llamar esto por el nombre Porque seguramente cuando identifiques el nombre vas a experimentar liberación Y cuando identifiques el nombre de lo que estás viviendo Seguramente vas a saber por dónde agarrarlo y de qué manera afrontarlo ¿Cuál es tu Egipto? Allá donde te han esclavizado Allá donde te han amargado la vida Y entonces yo me pongo a pensar Dándole respuesta a esos interrogantes Que eso es lo que tengo que sanar Eso que se me vino a la cabeza Esos nombres, esos rostros, esas situaciones Son las que yo tengo que sanar Dios no improvisa Dios se sale con la suya Y seguramente para yo entenderlo Me sacó de allá Y me puso aquí Eso es lo que yo tengo que dejar En este lugar Hay una cosa que no me parece justa Y es como los israelitas Le construían la ciudad al faraón Mientras la vida de ellos Se iba destruyendo Hágame el favor y se detiene en eso Los israelitas Le construían la vida Y la ciudad al faraón Mientras la vida de ellos Iba destruyéndose Ponían al faraón Para arriba Y no les importaba Si ellos iban para abajo Y entonces Seguramente queridos amigos A lo mejor Es por ahí Por eso que acabo de decirles A lo mejor es por ahí Por donde tiene que empezar Tu perdón Quiero que hagamos un momentico De oración Un momentico de meditación Y me encantaría Que los que quieran Cierren los ojos Dios acaba de poner Un mensaje en tu corazón Dios te ha traído A este lugar Y te habla de un Egipto Te habla de esclavitud Te habla de amarguras Te habla de maltrato Y usted cree Queridos amigos Que eso es gratuito Usted y yo a veces Le pedimos respuestas A Dios Y Dios me trae aquí Y me empieza a hablar De eso Será que Egipto Es mi familia Será que Egipto Es la relación Con mis hijos Será que Egipto Es mi casa Donde yo no me siento Tranquilo y en paz Y donde yo a veces No quisiera Ni siquiera regresar Será que Egipto Es la relación Con mis hijos Que se ha visto Tan fracturada Tan menguada Tan lastimada Será que Egipto Es la relación Con mis padres Una relación Que ha venido Deteriorándose Con el tiempo Será que Egipto Es mi lugar De trabajo Allá donde estoy Experimentando Las hieles Amargas De la angustia Y la preocupación Usted no está aquí Gratuitamente Usted está aquí Porque el Señor Le quería decir Que usted tiene Un Egipto A sus espaldas Y que lo tienes Que aprender A vencer Egipto Se tiene que superar Tiene los ojitos Cerrados Y hágale una pregunta Al Señor Que a mí me gusta Que se la hagamos ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Por qué si yo conozco De Dios? ¿Por qué yo tengo miedo Si he sentido Las maravillas del Señor? ¿Por qué yo tengo miedo Si he sentido La presencia de Dios En mi vida? ¿Por qué yo tengo miedo Si Dios se despliega En mi hogar Y se hace patente? ¿Por qué yo tengo miedo Y ese miedo Me impide Empezar proyectos Tener iniciativas Lanzarme a nuevas aventuras? ¿Por qué yo tengo miedo Si a mí me enseñaron Desde niño Que no hay nada Imposible para ti? Por eso quiero que todos Ahí sentaditos Ojalá con los ojitos cerrados Le digamos al Señor eso Preguntémonos Delante del Señor ¿Por qué tengo miedo? Para empezar esta empresa O este emprendimiento ¿Por qué tengo miedo De tomar esta decisión En mi casa? ¿Por qué tengo miedo De hablar este tema? ¿Por qué tengo miedo De afrontar esta situación En mi matrimonio? ¿Por qué tengo miedo? Todos En oración Vamos a decir esto Cantando ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible Si nada es imposible para ti Si nada es imposible Si nada es imposible Para ti Y a veces Y a veces la tristeza Y a veces la tristeza Se apodera de nosotros A veces la tristeza Llega porque le damos permiso Y a veces la tristeza Y a veces la tristeza Tira por el suelo Nuestros ideales Dígale al Señor ¿Por qué estoy triste? Si nada es imposible Para ti ¿Por qué estoy triste? Si nada es imposible Para ti Si nada es imposible Si nada es imposible ¿Por qué estoy triste? Si nada es imposible Si nada es imposible Dígalo, nada es imposible para ti 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 En la Sagrada Escritura hay un texto que a mí me encanta Y ese texto que a mí me gusta tanto Es el texto del profeta Elías En ese texto se nos cuenta una cosa maravillosa Que el profeta Elías un día es perseguido Y es perseguido sencillamente Porque acaba de vencer a los Baales Una mujer Cuando el profeta vence a estos demonios Se dedica a perseguirlo Y él cae en una angustia y depresión Y entonces el profeta Elías Se va para el desierto Y cuando está en el desierto Se tira por allá junto a una retama Junto a una mata Y se quiere morir Y le dice al Señor Quítame la vida Está desesperado Hay una situación que lo está superando Y le dice al Señor Quítame la vida Pero un día Muerto de la sed y del hambre Descubre que Dios le envía un ángel Y el ángel le pone ahí donde él está Una jarrita con agua y un pedazo de pan Y el ángel en nombre de Dios Le va a decir Tú no te puedes morir Oiga eso a los que han pensado en morirse O desean morirse Tú no te puedes morir Porque todavía te falta mucho por hacer Tú no te puedes morir Porque todavía el Señor Tiene para ti muchos proyectos Tú no te puedes morir Porque te falta mucho por caminar Entonces quiero para terminar esta oración Que juntos Hagamos esa canción Que nos recuerda al profeta Elías Seguramente con su Egipto A sus espaldas Seguramente con una vida llena de lágrimas Y de sufrimientos Tanto que un hombre de Dios Fue capaz de decirme Quiero morir También nosotros en algún momento Hemos sentido ese cansancio y esa fatiga Y vamos con esta canción Y vamos con esta canción a terminar esta oración Y a decirle al Señor Que nos regale la fuerza siempre Para superar Nuestras angustias Nuestros miedos Y nuestras depresiones Todos Ya todo parecía sin sentido Corría sin saber a dónde ir Corría sin saber a dónde ir Oigan eso parece la vida de nosotros Ya nada parecía consolarme Nada parecía consolarme Pensaba tantas veces en partir Me arrodillaba ante tu altar Y te decía Señor Dime qué quieres de mí He pecado Y no sé si me perdonas Dígalo ya no soporto seguir viviendo No soporto seguir viviendo así Oigan eso tan bonito Y entonces Entonces como Elías en el desierto Yo me quedé dormido bajo tu altar Y un ángel que tú enviaste Me dio de ver en el cielo Me dio de vivir Me dio de beber Me dio nuevas fuerzas Me dio nuevas fuerzas Y entonces Y entonces como Elías en el desierto Cansado 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 Y dormido a corto altar Ese ángel me tocó Ese ángel me tocó Ese ángel me tocó Y me dijo come Come y bebé Come y bebé Me falta mucho por caminar Ahora Señor Comprendí Que sin ti Yo no puedo vivir No en vano tus caminos No en vano tus caminos Son perfectos Solo contigo Puedo yo seguir Y hoy Dígalo Tengo fuerzas Vamos Tengo fuerzas Nuevas fuerzas De seguir Te doy gracias Te doy gracias Por todo lo que hiciste Sanaste mis heridas Sanaste mis heridas Con amor Y entonces como Elías en el desierto Yo me quedé dormido bajo tu altar Dígalo y un ángel Y un ángel que tú enviaste desde el cielo Me dio de bebé Me dio nueva fuerza Y entonces como Elías en el desierto Cansado y dormido bajo tu altar Ese ángel me tocó Y me dijo Come Come y bebé Me falta mucho por caminar Come y bebé Come y bebé Me falta mucho por caminar Yo creo que hay un mensaje muy lindo para todos Y todos los que en algún momento hemos caído en desesperación La vida La vida no depende de nosotros La vida depende del Señor Por tanto tenemos que hacer lo que tenemos que hacer Y dejar que Dios haga lo demás Porque nos falta todavía mucho camino Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo ¡Gracias!